Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy tenemos el vídeo de favoritos, que sabéis que es este vídeo que hago cada mes, haciendo un pequeño recopilatorio de cosas que me han gustado, que pelis he visto, bueno, un poco mix mix de todo. Así que hoy tengo unos cuantos que comentaros, los tengo todos aquí aportados en mi bullet journal, así que vamos a empezar. El mes de junio ha sido un mes muy, muy estresante. ¿Por qué? Porque he tenido el final del semestre, he tenido varios proyectos que he tenido que entregar y ha sido como todo demasiado. Entonces ha sido como un mes en el que he necesitado ponerme las pilas más que nunca y darme dosis de automotivación y mi quote favorita, que sabéis que es una de mis más, 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 más favoritas, es a por ello. Pues ha sido la quote estrella de este mes sin ningún tipo de duda porque me la he ido repitiendo a lo largo del mes, tanto a mí misma como escribiéndomela en las semanas, en el bullet journal y tal. Es una quote que me da mucha fuerza y que me dice, venga, vamos a por ello, vamos a ponernos, dale. Y así he conseguido llegar, pues, a todo. En esta categoría tengo varias cuestiones que comentaros. Por un lado tengo el café, porque durante finales de abril y mayo dejé de tomar café porque he decidido cambiarme la cafetera, estaba usando ahora un atásimo de estas que van con cápsulas que aparte de ser carísimos las cápsulas me parecen una guarrada, vamos a decirlo así, porque genera un desperdicio que no se puede reciclar y es un rollo porque es orgánico con plástico y no es ni envase, ni orgánico, no. Al final, aparte de que eran caras y de que esto, de que me estaba dando mucha rabia generar tanta mierda que no podía reciclar, porque ahora estoy muy metida en estos temas, decidí cambiar y me he buscado una cafetera que si me seguís en Instagram, me he viciado a los stories también, eso también es un favorito random. Puse uno con la cafetera nueva, que es una de estas que son para hacer café expreso y me he comprado la cafetera, tengo mi café molido, dejé de tomar café porque últimamente el café me espitaba pero a horrores, rollo que me llegaba a dar taquicarias y era como, vale, Cris, estás abusando del café. Y entonces al cambiarme la cafetera me he estado haciendo varios días café descafeinado simple y llanamente porque me encanta desayunar con un buen tazón de leche fresquita, con un chorrito de café. Es uno de mis favoritos sin ningún tipo de dudas. Entonces, bueno, pues mi cafetera, el café y estas cosas que os estoy explicando son mis nuevos favoritos. En esta categoría también os voy a enseñar una cosita de vestir que ahora en verano, no sé por qué me pasa esto, pero voy un poco al contrario porque en verano me gusta más vestir mejor, vamos a decir, no voy tan tirada, no repito tanto los outfits, no voy simplemente con tejanos y una camiseta, sino que como por ejemplo hoy que llevo este mono, pero me gusta pues comprarme algunos pantaloncitos monos, unos vestidos, y los vestidos me obsesionan, en serio, me obsesionan. Y un gran añadido de este año han sido estos pantaloncitos, son de Primark y me parece que valían 2 euros, 3 euros cada uno, creo que son de pijama, pero a mí la verdad es que no me importó nada porque a mi edad son súper monos. Son pantalones cortos, fresquitos, de telas así divertidas, con dibujos diferentes y estos son súper monos. Estos creo que eran un pelín más caros porque son como ya de vestir, creo que no eran de pijama estos, pero ya os digo, con camisetas básicas y tal me los estoy poniendo para estar por casa, para salir, son muy fresquitos y muy buenos. Por cierto, tengo una propuesta que haceros, he estado reorganizando un poco las listas del canal, pues me he decidido, he estado haciendo limpieza, habréis visto que he unido los de Estudio With Me con los de Estudiar, en general voy a meter ahí todos los vídeos de Estudiar y de la Universidad, todo junto, todo junto. Luego también he estado ordenando algunas categorías que tenía que eran como muy amplias, por ejemplo, una que tenía que eran pues DIY, recetas, tours, rutinas, un poco así rollo todo, lifestyle, pues lo he unificado todo en una y se llama lifestyle y ahora ahí vais a encontrar las cosas más rando. Entonces, la propuesta que quiero haceros es que os miréis estas listas y que me digáis en comentarios si queréis ver algún vídeo de algo que haga tiempo que no hago, por ejemplo, vídeos de maquillaje o alguna cosa así. Tengo algunos vídeos pensados para variar un poco la temática de Estudio, que sé que muchos me seguís porque os gustan los vídeos de Estudio, pero si me seguís desde hace un tiempo sabéis que no me gusta encasillarme, ahora he hecho muchos de estos vídeos pues porque por la uni y tal me ha ido bien a hacerlos y demás, pero ahora como estoy de vacaciones me apetece también hacer cosas diferentes y una cosa que me está picando mucho detrás de la oreja a hacer son vídeos de outfits, de ropa y demás. Entonces, no sé, decidme abajo qué os parece o si queréis algún tipo de vídeo diferente, también tengo algunas recetas pensadas de cara a cosas más fresquitas en verano y demás. Y también tengo pendiente un vídeo que sé que os va a hacer muchísima ilusión porque es el house tour. En julio, agosto lo vais a tener porque con Ricardo ya nos vamos a poner a acabar las cuatro cositas que nos faltan de la casa. He ido comprando algunas chorraditas ya para acabarla, hemos acabado el chill out de arriba, que si me seguís en el canal de vlogs lo habréis visto. El chill out es mi lugar favorito de este mes, ya os lo adelanto. Y no sé, pues eso, si queréis ver algún vídeo, yo que sé, decoración, algún room makeover o cosas así más diferentes de lo que suelo hacer, pues dejándolo abajo porque sabéis que me encanta hacer cosas diferentes, probar nuevos tipos de vídeo. Y los de ropa ya os digo que creo que voy a hablar con mi amiga Patri para que hagamos estilismos diferentes. Ella que trabaja de estilista y de maquilladora, pues a lo mejor podemos montar un vídeo diferente y divertido. Así que decidme qué os parecen estas ideas o cualquier sugerencia, como siempre, me las podéis dejar abajo. Y voy a dejar de enrollarme y seguir con el vídeo de favoritos. Este mes me emocioné muchísimo porque junto a Noa y Chris, un día que estábamos aburridas, mientras los chicos estaban ensayando, estábamos en casa de Enric y estábamos las tres ahí. Y llevé unos rotuladores que tengo, que ahora no sé si tengo alguno por aquí, creo que los tengo todos guardados en la habitación con el maquillaje. Pero que son rotuladores para hacerte tattoos de estos falsos que te aguantan pues un par o tres de días, una semana, una cosa así. Y me hice en esta parte aquí, en la parte interior de los brazos, una especie de prediseño de los tatuajes que me quiero hacer en diciembre. Y la verdad es que me quedé enamorada. O sea, el que me hizo Noe, me los dibujó Noe porque Noe dibuja que estupendo, o sea, me encantan sus dibujos. Me hizo aquí una brújula con unas flores que digo, madre de Dios, ya no tengo que buscar más porque es que quiero algo parecido a estos. Os pongo la foto por aquí porque estoy obsesionada, tengo unas ganas ya de hacérmelos. Pero además es que en diciembre va a ser un día muy tocho porque me voy a hacer los dos de los brazos, me voy a repasar el de la espalda y me voy a hacer un tattoo con mi madre que aún estamos ahí decidiendo. También lo sabéis si habéis visto los vlogs. Últimamente estoy subiendo más vlogs porque me ha dado por grabar algún daily, cosas así, algún vídeo así diferente. Así que si no estáis suscritos, os lo dejo en las tarjetas y podéis ir a cotillear. Es un canal un poco distinto donde voy haciendo vlogs de un poco lo que voy haciendo a los días, días que tengo cosas interesantes pues grabo, también os enseño algunos study vlogs, algunos vlogs de organización cuando me pongo a ordenar y cosas así. No sé, hay un poco de todo, podéis ir a cotillear allí también. Con Enric nos hemos vuelto a poner a ver Once Upon a Time y soy obsesionadísima, me encanta. Nos hemos acabado ya una temporada que teníamos a medias de ver, pero ahora ya estamos, creo que es por la quinta. Y estoy muy contenta porque me encanta esta serie, soy muy fan. Todo el tema de guión que tiene detrás de esta serie me alucina y me encanta. O sea, cuando empecé a verla me enganchó por eso porque a veces es un poco pudre con gráficos y tal, ya os lo he dicho alguna vez, pero me encantan las historias, el común en todos los cuentos. Y he seguido viendo Gilmore Girls porque me quedan un montón de temporadas y estoy enganchadísima porque me encantan las dos. O sea, la historia madre hija me tiene loquita, es muy divertida. Y otra cosa a la que me he viciado mucho, esto es YouTube. Son a los vlogs de Alfie, Daisy y Zoella porque se han mudado de casa, estoy obsesionada con esa casa, madre mía, como me gusta. Y estoy siguiendo los vlogs más que nada para ir descubriendo lo de la casa y tal. Siempre sigo, sigo los de Zoella siempre porque me gustan mucho sus vlogs. Alfie, paso bastante de él, estoy suscrita, pero en general no le hago mucho caso. Pero este último mes he estado muy viciada a ver los daily vlogs que hace, pues por eso, porque están ellos en casa y te enseñan cosas y demás. Lista muy larga de libros que me he leído este mes porque me he viciado a una saga que me tiene loca, que sabéis ya que es una de mis favoritas porque es Harry Potter. Hacía mucho tiempo que quería volvérmelos a leer y un día me acabé Los hijos de Eurin y me apetecía leerme algo diferente, un poco como más de relax. Y me leí Harry Potter y la pedra filosofal. De Harry Potter y la pedra filosofal pasé a la cámara secreta. De la cámara secreta a El prisionero de Azkaban. Y del prisionero de Azkaban pasé al Goblet of Fire que es el cáliz de fuego. Y ahora estoy leyéndome La Orden del Fénix, o sea que estoy en Fire con Harry Potter, o sea, me los he leído en nada porque los primeros son muy cortos, son apenas, no llegan a 300 páginas. Ahora estoy en La Orden del Fénix, estas sí que son más de 500, o sea, este es un poco más tocho, hay más teca aquí. Pero, como os he dicho, también me ha acabado Los hijos de Eurin, que es el segundo, o sea, el que va después del Silmarillion de la saga de Tolkien. Y me he empezado El Hobbit ya, o sea que, bien. Otro libro que me estoy leyendo es Hopeless de Colleen Hoover, que si os acordáis estuve obsesionadísima con Maybe Someday, pues con este también estoy muy enganchada, o sea, me está gustando mucho la historia. Es novela un poco más juvenil, pero me engancha mucho como escribe esta chica, en serio, me gusta mucho, no sé, me tiene ahí pillada. Y creo que me dejo algo. Ah sí, también me ha acabado Memorias de un amigo imaginario. Me ha encantado, en serio, muy, muy recomendable. Estoy enamoradísima. Y estoy muy contenta porque estoy tachando un montón de la lista de libros que tenía por leerme este año, pero a gas, o sea que, muy bien. Bueno, bueno, muy random todo lo que he escuchado este mes, porque me he vuelto a viciar al CD de Divide de Ed Sheeran, que ya sabéis que estuve muy viciada hace un tiempo. También he seguido escuchando Codaline, porque los llevo en el coche y estoy todo el día con Codaline. Y sigo con Disney también, ¿pa qué engañarnos? Estoy obsesionada con las bandas sonoras de Disney. Pero también este mes es que reviví un iPhone que tengo muy viejo, que fue mi primer iPhone, porque tuve que ponerles música en San Juan a los perros. Y lo tengo ahora en el baño, y cuando me pongo a la ducha, me pongo estopa. O sea, fue un redescubrimiento. A mí estopa me encanta, ¿no? Y la verdad es que fue como... Ahora estoy todos los días que me voy a la ducha, estoy escuchando estopa, y voy a llamarla por la raza de tu falda. Estoy obsesionada, en serio. Ahora, ya lo he dicho, me encanta estopa. Bueno, como ya os lo he chivado antes, mi lugar favorito este mes es el chillout, porque ya me he subido algunos días a leer y a trabajar arriba, y por la tarde está súper fresquito, súper tranquilo, estás ahí pachorrando el sofá. Y la verdad es que me concentro mucho, y me sorprende porque se oye bastante más el ruido, pero estoy como más de relax. Me falta acabar, quiero comprar un mandala, como el que tengo en esta pared, para ponerlo en la pared detrás del sofá, porque está un poco desconchada la pintura, y voy a comprarme una tela de estas, pues para que sea más mono todo. Nos falta poner el techo de loneta, o sea, nos falta hacer un todo, para cuando queramos subirlo yo después de comer. Y tengo unas luces de Navidad, de hace un porrón de años, pero que bueno, las tengo ahí, y son de exterior, así que a esas nos falta también colocarlas. O sea, está acabado, digamos, el sofá, pero estas cuatro cosillas, cuando ya lo tengamos todo montado, es cuando os digo que haré el house tour. Pero estoy obsesionada con el chillout, porque es que simplemente me encanta. Este mes hemos tenido la cena de San Juan, donde nos juntamos con los amigos, fue muy divertido, de hecho tendréis vlog en el canal de vlogs, y estuvimos jugando mi juego favorito, que es el tabú, que no lo tengo, en serio, no me lo creo, pero es un juego que tiene mi amiga Raquel, al que nos viciamos un montón, porque es un juego que tienes que describir una palabra, sin decir la palabra en sí, y algunas que tienes más prohibidas, y es que tronchas, porque es que la gente, cuando no adivinan las cosas, y se equivocan, es lo que sé, es muy divertido. Tengo que comprarme ese juego, porque me encanta, así que fue una noche muy divertida, cenamos todos juntos, hicimos en la Raquel, y no sé, me lo pasé genial, estuvimos cantando, y se puso a tocar el clave de émbalo, y fue muy, muy divertido, me encantó. Entonces, ese es el momento, cumbre del mes. Oh, mi personita del mes es Patry, porque por fin nos volvimos a ver, porque nos ha costado un poco cuadrar el día, pero estuve aquí hace un par de semanas, estuvimos organizando un montón de faena de la novela, para que yo pueda desbloquearme, y seguir escribiendo, y acabarla de una puñetera vez, porque quiero ponerme en serie con ella, y hicimos muchísima faena, me ha ayudado un montón, también estuve aquí ayudándonos un poco a subir los cojines arriba, y tal, y bueno, simplemente, porque Patry es como mi socia en todas las locuras, ya os digo que es una persona con la que siempre puedo contar, para cualquier locura, Patry, te he ido una idea loca para vídeos, y me dice, ay, qué miedo me das, a ver, yo me apunto, por eso no lo sé, porque es como mi compañera de aventuras, y porque la quiero un montón, Patry este mes es mi persona. Como os he comentado antes, este mes con el canal, quiero hacer varias cosas diferentes, quiero probar de hacer vídeos de outfits, algún haul, porque ahora en las rebajas, quiero comprarme algunas cositas, y bueno, también quiero enseñaros la casa, y quiero hacer vídeos así, pues do it yourself, un poco diferentes, dejadme abajo vuestras sugerencias, de cosas que queráis ver, y entonces quiero eso, quiero diversificar un poco más el canal, dar un poco más de villa, ahora que tengo un poco más de tiempo, y también quiero ponerme muy en serio con el trabajo, porque tengo varios proyectos abiertos, y estoy muy ilusionada, y quiero ponerme muy en serio. Esta última semana ha sido un poco de desconexión, un poco de relax, he ido haciendo faena, he ido haciendo cosas, pero me la he tomado con bastante calma, para marcar un poco el fin de la uni, celebrar San Juan, la semana que viene tenemos unas comidas y tal, estoy muy contenta por eso también, porque estrenaremos la terraza, pero bueno, ha sido como una semana de un poco de, hacer un poco el vago, vamos a decirlo bien, leer, ver series, estar un poco más tranquila, pero esta semana ya me voy a poner a tope, a tope de pilas, y a comerme un montón, como siempre que intento hacer 80 cosas a la vez, pues hay aire. Bueno, en general junio ha sido un mes tremendo, he tenido mucha faena, muchos tres, muchas clases, muchos trabajos, entregas, el examen de tipografía y tal, pero ha sido un buen mes, porque he cerrado varios proyectos, estoy súper contenta con todo lo que se me viene encima, que es mucha faena, pero me da igual, porque me encanta todo lo que voy a hacer, no puedo hablar, lo siento. Y estoy súper contenta con el canal, porque cada vez somos más, cada vez somos más, y me alucina que estamos, que un puntito, un puntito, llegar a 15.000, y es como, Dios, no, ya no me acuerdo del principio, el otro día estaba leyéndome un diario que tengo escrito de hace mucho tiempo, que ponía, ay, ya somos como 123 en el canal, y digo, 123, madre mía, y ahora tengo casi 15.000, y es como, no, no me lo creo. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí, por darle like a los vídeos, por comentar, por seguirme, en serio, me hace muchísima ilusión compartir todas mis cositas con vosotros, y que nada, que espero que os haya gustado el vídeo, no os olvidéis de pasar por la sección de comentarios y dejarme todas las sugerencias, porque sé que últimamente no contesto, pero los leo todos, eso que lo sepáis, porque además me llegan al correo, y todos, todos me los leo, así que no os preocupéis por eso, que yo todas las sugerencias, tengo un libreta ahí que está a explotar de ideas, así que voy a ir añadiendole más leña al fuego, y que nada, que espero que os haya gustado, muchas gracias por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!